no vas a entender el nodo sur si no entendés el karma y el karma no es castigo no es, ay, toma, que te la devuelvan no es vengativo esos conceptos lineales infantiles de creer que la justicia es que el otro sufra lo mismo que vos se acabó en esta humanidad esta humanidad es práctica esta humanidad tiene que ir a la madurez y lo que tiene que suceder es que te hagas cargo de tus actos que no es actuar desde ay, me están mirando entonces me porto bien no hago lo que quiero hacer porque si no me castigan sino porque está mal hacerlo porque está mal porque me hace sentir mal porque soy un ser consciente que entiende que por ahí no es y esa es la humanidad donde vamos y creo que por eso hablo no del sol en oposición al nodo norte como dicen todos sino que quiero traerte el sol conjunción al nodo sur porque es ser consciente de lo que realmente es el karma de cambiar los parámetros de justicia de no hacer las cosas porque me da miedo porque me están mirando porque me van a castigar eso es infantil con todas las letras sin pelo en la lengua y si está o no preparada la humanidad pero todos van a estar en el acuario vamos a tener que prepararlo nos guste o no nos guste bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara a el sol conjunción al nodo sur no le quise poner oposición al nodo norte por la implicancia que tiene a ver es cierto que está en conjunción al nodo sur es que está en oposición al nodo norte sí sí es así está bien pero quiero llamar más la atención al aspecto kármico y sobre todo porque cuando estoy haciendo este video tiene mucho que ver con las relaciones cuáles son los parámetros que manejamos en nuestras relaciones que consideramos correcto o no legalmente que es a lo que le doy lugar o que no le doy lugar en mi vida las relaciones van a ser contempladas no por una promesa que hago y mantenerla como de lugar sino lo hago porque está bien por el mero hecho de que está bien no porque me da miedo las consecuencias de lo que voy a pagar tenemos que dejar este estado infantil el ay va va a ser porque me miran porque me pueden castigar porque si no te devuelve no yo te pongo este ejemplo y esto creo que es este sol conjunción nodo sur en libra que es yo no me detengo en el semáforo porque puede haber un policía que me haga la multa sino porque entiendo que en esta organización social si yo no paro cuando a mí me toque cruzar tampoco van a parar y ahora me toca a mí no por a ver a ver no voy a un examen y el profesor me tiene que controlar si me copio o no si yo voy a querer aprender no voy a ser el que no me quiera copiar quiero que realmente el profesor me diga si lo que entiendo está bien sentido común common sense basta basta de este estatuto de policía no porque el bajo aspecto va a venir y te va a castigar porque hiciste algo no porque está mal porque no es por ahí no hagas un amarre porque dicen que después del amarre viene y te fagocita y te mata no no hagas un amarre porque está mal condenar a una persona a estar con vos porque a vos se te antoja aunque el otro no quiera digo no es por lo que te vaya a pasar sino por el concepto la creencia el hueso entonces ¿qué es karma? karma no es que te va a devolver karma no es que la vas a pagar karma es que la experiencia anterior te da sabiduría para entender las cosas de un modo distinto no esperando o especulando sino por plena convicción porque si hubiera tu miedo ¿cómo no se portaría bien? portarse bien que frase del horror portarse digamos estamos en una sociedad que tiene que dejar de ser infantil sí o sí y creo que este esta conjunción con el sol con el nodo sur es más que nada que me uno me vincula al otro el miedo o la convicción el sol con el nodo sur enfrentando el nodo norte es aquello que me obstruye llegar a ese estado al cual voy el dharma ¿qué me obstruye? el miedo el actuar para quedar bien con el otro el actuar ¿por qué? por especulación porque todo el mundo lo hace porque me pueden multar porque me pueden castigar una ley en consenso convencido obviamente que no todo el mundo va a adherir no todo el mundo está en la misma no todo el mundo lo entiende bárbaro es un proceso pero si vos estás escuchando y podés entenderme esto vos podés empezar a hacer el cambio obviamente teniendo las digamos haciendo que cada uno en nuestra no lleves esto que te estoy diciendo que es algo moral interno intrínseco espiritual a el plano social en el plano social hay jueces personas preparadas que estudiaron que aplican lo que vaya de la ley está bien por ahora es la manera que nos organizamos y está bien yo lo que estoy hablando es de un cambio interno tuyo que seguís digamos como emulando sistemas que no no tienen sentido una cosa es como nos organizamos socialmente y otra es lo que yo siento lo que a mí me parece desde qué lugar hago podemos estar todos cumpliendo la ley pero ahora vamos un pasito más adentro con este Marte en Escorpio con Mercurio que van a estar en pleno eclipse un pasito más está bien los dos cumplimos la ley vos por qué lo cumplís es decir que si hubiera una anarquía vos estarías asesinando estarías robando te detiene que te la den que alguien lo detenga eso está genial y si lo hace que lo metan para toda la vida preso está genial bueno lo que compete a la ley depende el delito pero en vos intrínsecamente desde qué lugar desde qué lugar me paro en un semáforo desde qué lugar espero mi turno desde qué lugar hago los pasos correspondientes de lo que me dije desde qué lugar desde no me queda otra desde me da miedo me da vergüenza porque todo el mundo lo hace o porque estoy convencido que bueno es la manera y no se me ocurrió otra porque si se me ocurre una más rápida y mejor pues la propondré o no y me bancaré esta pero desde qué lugar lo haces ese es el click que nos está proponiendo este momento del cielo porque cuando hace digamos cuando le hace conjunción al nodo sur reverbera repercute lo que ya estuvo en el eclipse planteado es la construcción de la nueva moral en Libra ¿qué fue en Scorpio que lo va a traer el próximo eclipse de luna llena en Tauro? ¿qué me intoxica? ¿qué me da miedo? ¿qué es lo que tengo que trascender en mí? ¿qué es lo que te quiero decir basta y hacerlo desde el lugar porque después de Scorpio ¿no? en lo que es el viaje del héroe zodiacal viene Sagitario yo trascendiendo y sobrepasando mis propios límites encontrando mi fortaleza interior es que baso mi sistema de creencias entonces ¿qué es ahora en Libra? de mi sistema de creencias lo que pude afianzar en mí ¿cuál es lo que yo voy a considerar desde qué lugar hago lo que hago y me reacciono con el otro? la verdad que tengo unas ganas de acostarme con aquella persona pero como yo estoy casada no esto queda bien no está bien no tengo ganas que mi marido también ¿desde ese lugar manejás la fidelidad para no darle lugar al otro para el que no dirá a la vecina porque está mal porque prometiste o porque no considerás que esté bien para vos por la comunión que tenés con la persona ¿qué te pasa sexualmente? o vas a ser fiel a vos mismo y decir me pasó esto ¿sabes? no sé desde qué lugar no sé qué me está pasando no sé qué me está pasando con vos ¿serías capaz de esa valentía relacional? ¿o te pesa más el que dirán? ¿la promesa hecha desde qué lugar? ¿y la promesa hacia vos? el karma el karma es cuán fiel sos a vos mismo mi amor sí ya sé que no lo dicen por ahí ya lo sé ya sé que dicen cualquier otra cosa ya lo sé pero me parece que los conceptos tienen que evolucionar y quedarnos en la simpleza y la linealidad no es lo que está pidiendo esta época donde hay un tránsito importante de Plutón donde estamos en un cambio de era donde es la oportunidad de no seguir haciendo las cosas que nos trajeron al desastre que estamos viviendo sostener ¿qué? que no funcionó esperar que cambie el afuera para yo decir bueno yo cambio no es que cada individuo cambia cambia el conjunto entonces cambiemos este nodo sur en Libra ¿cuál es mi situación en compromiso conmigo mismo? ¿qué es lo que me obstruye que sostengo a como dé lugar y no me estaría permitiendo relacionarme genuinamente con el otro porque no lo hago ni conmigo mismo plantearme lo más aceptado natural absurdo pero lo que importa es el resultado que yo no infrinjo la ley o que no cumplo o que no falto a mi promesa no lo que importa es que desde ¿qué lugar haces eso? y si no estás convencido ¿por qué no estás convencido? ¿qué necesitas trabajar más? ¿qué proceso haces? ¿cómo te lo inculcaron? ¿cuáles fueron tus creencias que te llevaron hasta aquí? y se hicieron como mismo como misma por eso se derrumban los castillos construidos porque no viene de la convicción viene del miedo y no podemos operar desde el miedo ya basta de miedo ahora si soy una persona madura y aunque a mí no me guste quedarme dos minutos frente a un semáforo entiendo el conjunto entiendo vamos a una era de aire el entender va a ser parte de la aceptación entonces que me explican entonces busco entonces me comprometo conmigo a buscar ese entendimiento para poder aceptarlo desde un lugar genuino y no uy lo hago porque la verdad que no entiendo un carajo pero a ver si todavía me meten preso what the fuck eso es real no eso es para que hagas así que te suscribas dejate joder llegaste hasta acá estás recibiendo un conocimiento distinto hay que tener distintas voces no repetir siempre ponemos un beso el karma porque esto porque aquello bueno está genial que estén esas voces bendito sea pero abramos otras cosas así que haciéndolo suscribiéndote y poniéndome gusta es que vos le decís al algoritmo porque eso es otra vez ay no nos están sometiendo y nos dan información no vos le estás diciendo al algoritmo viendo siempre lo mismo yo veo siempre pandas ¿sabes cómo le mando al algoritmo me gustan los pandas para mí a mí escuché eso se ríe porque mis asistentes que entran en el Instagram dicen lo único que se piensa son pandas animalitos bueno es mi manera de alimentar mentira no es lo único pero es mi manera de alimentar al algoritmo bueno alimentar no haciendo eso así que bienvenido bienvenida a la tribu esta conjunción digamos nacer con la conjunción del sol al nodo sur en oposición al nodo norte porque eso es lo que tienen los nodos donde el grado y el signo donde está el nodo norte en el signo opuesto en el mismo grado está el nodo sur implica el que vos tenés que dejar atrás algo que te fue dado o adquirido y que tenés que revelar como que no sería adecuado para a donde querés llegar entonces sería una persona más de elegir seleccionar soltar como funcionalidad en tu familia en tu arboge genealógico en tu entorno y para vos mismo la oposición con el nodo norte saca el peso al resultado y pone más peso al proceso para llegar a eso porque incluso kármicamente las personas que tienen esta oposición estoy hablando de la carta natal esto fue lo que te expliqué fue en tránsito son las personas que están más no esperando tanto resultados sino cambiando el modo de hacer cosas pues prestan más atención a los procesos el cómo se llega a dónde se llega por eso toda la explicación que te di del tránsito bueno estas personas lo viven constantemente tienen procesos muy duros cuestionando los procesos si no todo fin justifica los medios y depende en el eje que se dé y la relación bueno ya está el sol acá lo más importante la relación con ascendente siempre pero con la luna porque los nodos son la luna entonces lo que tengo que ver acá es cuáles son las necesidades que se generan en mí que me conectan que me fueron otorgadas que esas necesidades son las que tengo que ir el nodo sur es de esas necesidades que te dieron es lo que tenés que quitar en la vida lo que te dijeron que necesitabas no y tenés que transmutarlo a descubrir tus propias necesidades estás como llevando una carga de necesidades que no te son propias y ahí depende mucho la luna el signo y casa y por supuesto donde están digamos los nodos va a estar marcando es como los cambios de actitud que vas teniendo la vida y cómo vas a ir madurando cuáles son los saltos que tenés que dar si vos sos capaz de soltar el nodo sur sos alguien maduro porque recuerden que los nodos que tienen un ciclo de 18.7 años es la edad de la madurez por algo se decía la mayoría de la edad a los 18 años lo que maduro es enfrentar estas situaciones porque cambio la actitud el nodo norte en lo que me transformo en el nodo sur lo que soy capaz de dejar así que ser consciente de lo que soy capaz de dejar es una persona que va a adquirir esa madurez en edad temprana es ese joven que parece adulto que se hace cargo que se hace responsable que sabe que tiene que dejar eso tiene como un aspecto saturnino esta persona de sol conjunción nodo sur en oposición al nodo norte no está mirando tanto resultados sino cómo es ese proceso y en lo que en una actitud interna bueno aquí lo que es este sol conjunción nodo sur que me gustó ponerlo al revés que lo dicen todo así como contramano y espero que vengas ovejas negras para que entiendas cómo es estudiando un taller de eclipses espectacular donde expliqué la luna los nodos el eclipse prenatal la luna prenatal cómo verla en la carta astral cómo se ven los ciclos el eclipse del 14 el eclipse del 28 vos podés entrar adquirirlo y verlo y ver lo que se va a generar hasta el 2025 el próximo cambio de nodos así que bueno todo eso siempre en el box de descripción están todos los datos y si no entras ovejas negras donde ahí lo compartí gracias por estar aquí besito y no a la bolsa y no a la bolsa y no a la bolsa y no a la bolsa